¿Querés hacer un diseño de filigrena de papel? Te muestro esta propuesta que hoy hicimos con las chicas de los martes y que aprovechamos para utilizar los colores dorado el dorado antiguo metalizado de G.C.LUX lo apoyamos sobre una cartulina labrada en azul y también usamos los esténciles de G.C.LUX que están pintados ¿Querés hacer este diseño? Anotate a mis talleres presenciales que son los últimos de noviembre o podés tomar una clase virtual, cada una desde su casa para armar este diseño El kit inicial para realizar este cuadrito contiene el paquete de tiras metalizadas dorado antiguo el paquete de guarda tipo esténcil y también un cuadrito de madera de 15 por 20 si lo querés hacer más grande también y le vamos a agregar la cartulina azul y el esmalte dorado también para poder pintar el esténcil espero en tus comentarios y quieras inscribirte para hacer juntas este hermoso cuadrito azul y dorado